¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. ¿Cuánto tiempo sin jugar a Sneaky Sasquatch? La verdad es que ya lo echaba de menos y además es que me lo habéis pedido un montón que siguiese jugando en esta gran aventura, así que panzoncito, cuánto tiempo pequeñín, cuánto tiempo sin rascarte la barriga. Ahora vamos a pasar de día porque no está ganando amistad panzón y quiero que gane corazones. Así que vamos a avanzar de día, vamos a despertarnos en un día nuevo. Mira cómo se va su camita panzón, tío. Si es que este perrito es súper inteligente, tío. Es súper inteligente y súper bueno. Ven aquí panzón. Está lloviendo. Bueno, eso es bueno porque podremos encontrar muchas setas, ¿no? Vamos a rascarle la pancita a panzón. Nivel 14 panzón. No recordaba que estuviese tan subido de nivel. ¿Cuál será el máximo? Mira cómo le gusta que le toque la cabecita. ¿Cómo has estado, panzón? Este tiempo sin nosotros. ¿Cómo has estado? Por cierto, chicos, si os gusta Sneaky Sasquatch y queréis que lo suba un montón, simplemente tenéis que dejar vuestro buen like al vídeo. Con eso es suficiente para que yo sepa que os gusta. Vamos a alimentar a nuestra buena mascota que tiene un poquito de hambre. ¿Qué tengo para ti? Pues mira, carne. La carne le encanta. Aunque se la está comiendo cruda, igual si se la cocino, ¿se la cocinamos? Vamos a cocinar un poquito la carne. A ver, pum pum, un par de fueguecitos. Y ponemos la carne, que se vaya haciendo. Así seguramente que le gusta mucho más. No creo que le alimente más, ¿no? Pero seguramente le guste un montón. Hay que esperar que esté a su punto. ¡Que no se chamusque! Así tiene buen color, ¿no? Un poquito más. ¡Ya! ¡Dios! Casi se me quema, tío. Vale, suficiente. Mira, panzón. Mira lo que te traigo. ¡Eh! Yo también estoy hambriento. Vale, entonces también voy a cocinar para mí. No he apagado el fuego, que no se me olvide. Yo me voy a comer un chuletón. O dos chuletones. ¡Mira! Que coja buen colorcito el chuletón. Esto voy a ver si lo pongo un poquito más encima. No, en el otro. Vale, perfecto. Y a mí me gusta así. ¡Ya! Que no se me queme, tío. Es que se me quema, ¿eh? Toma, panzón. El fuego, el fuego, el fuego. Es verdad. Hay que apagar el fuego, que si no puedo provocar un incendio. A ver, la música no. Ven, panzón, que si no, no te puedo dar de comer. Toma, panzoncito. Mira lo que te he cocinado. ¡Mira qué pollito! ¡Puah! Le encanta, ¿eh? Le encanta. Toma. Perfecto. Y ahora me toca a mí comer. Ahora me toca a mí. Se sienta conmigo panzón en la mesa. ¡Qué grande, tío! Y mira qué buenos entrecots. ¡Madre mía! ¿Cómo comemos, eh, pie grande? ¿Qué me como? Me voy a comer un poquito de fruta. Un poquito de fruta para terminar de llenar la panza. Ahí está, a tope de energía. Me gusta. Hoy tengo una misión, chicos. Y es que quiero terminar de completar la misión principal de dar la mano a la gente. No sé cuántos me faltan. Viene panzón, sí. Voy a darme primero un paseo por aquí, por si veo alguna seta a la pillo. Que ya sabéis que cuando está lloviendo, supuestamente hay un mito de que aparecen más setas de lo normal, ¿no? Espérate, ¿había una seta ahí atrás? No, me ha parecido verlo, pero no hay ninguna. Así que, bueno, no pierdo nada por darme un pequeño paseo. Igual encontramos algo extraño. ¡Mira qué está haciendo ese tío en la basura! Algo está buscando, ¿eh? Algo está buscando en la basura. ¿Sabéis que me tendieron una trampa un día? Había como una cesta de comida por aquí. Me acerqué con pie grande. ¡Y apareció el guardabosques! Me tendió una trampa. A lo mejor vuelve a pasar algún día. La verdad es que ha pasado pocas veces eso. Pero sí, el otro día entré a jugar por ver qué había. Y me pasó. Me tendió una trampa. Mira la de setas que estoy consiguiendo, ¿eh? Sí que se nota, tío. Sí que se nota que cuando llueve hay más. En esta zona ya hemos conseguido cuatro setas. Solo en esta zona. Pero bueno, suficiente. Quiero ir a dar la mano a la gente, tío. Quiero ser el futuro alcalde de esta ciudad. Y para ello necesito que la gente me bote y ser cercano. Así que qué mejor para ser cercano que darle la mano a la gente. Así que quien quiera que se la dé, se la doy. Pero no veo a gente. Claro, es que está lloviendo. Tengo algo de monedas por aquí. ¡Hola, amigo! A ver qué tenemos. ¡Oh! Pues unas cuantas moneditas. Voy bien cargado, ¿no? 22.000, 23.000 monedas. A ver, que luego se van muy rápido. Ya sabéis, en cuanto compremos la ropa del señor Pemberton, que es muy, muy cara, todo el dinerito se nos irá. No encuentra gente. La gente ha desaparecido, tío. ¿Debería pillar un vehículo para moverme más rápido? Creo que sí, ¿verdad? Así encontraré a gente más rápido. Porque no sé cuántos me faltan. ¡Oh! Ya terminé esa misión. Es que, claro, quiero hacer la misión de dar la mano, pero a lo mejor esa misión ya la terminé. Es que hace tanto tiempo que no jugábamos, tío, que se me ha olvidado lo que tenemos que hacer, la verdad. A ver, voy a pillar un coche de policía. ¡Vamos, panzacito! ¡Ah, no, mira! Uno que puedo dar la mano. ¡Hola! Tú eres el que se presenta alcalde, ¿verdad? Pues sí. Dame tu mejor apretón de manos. Veamos cómo te las gastas. ¡Aquí tienes, amigo! ¡Vótame, vótame, vótame! Para ser tu futuro presidente. ¿Listo? ¡Oh! Casi me rompes el brazo ahí. Sin duda votaré por ti después de un apretón así. Gracias. De nada. ¡Ah, mira! Solo me quedan cinco. ¡Eh, me queda muy poca gente, eh! Me queda... ¡Panzoncito! Buah, está plantando un pino ahí. Se ha cagado. Cerca de la policía. Vámonos, panzón, que como nos pillen, nos metemos en problemas, eh. Vámonos de aquí. Que no nos vean. A ver, cuidado, tío. No hay... ¡Oye tú! ¡Que atropella a esa panzón! Ten cuidadito. A ver, alguien que quiera que le dé la mano. Hay poca gente porque está lloviendo, ¿no? Hay poca gente por eso, tío. Voy a llevarme las naranjas del supermercado. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar. Así luego las podemos vender y nos sacamos un dinerito extra. Todas, me llevo todas. Aunque sí es verdad que tengo la mochila bastante cargada, ¿no? A lo mejor no puedo llevarme todas las naranjitas. Ah, pues sí. ¿Y puedo comida para panzón? Estaba por aquí, ¿no? Mira, la comida de perro. Pues me la llevo también. ¡Hala, listo! Y ahora vamos a escondernos como un buen ninja. A ver, disculpe. Eh, te vi poner ese naranja en tu bolsa sin pagarlo. ¿Tienes que pagarlo o dejarlo? Pues no quiero dejarlo. Pues viene la poni. ¡Vamos, panzón! ¡Vente! ¡Vente, vente, 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 vente! Escondido como un buen ninja. Y ahora aquí ya no me encuentran. Hay que esperar un poco. Y en cuanto se canse... Mira, panzón, está por fuera. Se ha ido de la tienda. Ha huido. Pero me está esperando, ¿no? Ha huido, pero me espera. Ya voy, panzocito. ¿Le puedo acariciar desde aquí? Puedo acariciarle a través de la pared, tío. Bueno, panzodito, hazme un truco. ¡Voltereta! ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué grande es mi perrito! ¡Qué grande es mi perrito! Vale, a ver si encontramos más gente. ¡Hasta luego! Voy a pillar un cochecito. Más que nada porque si pillo el coche aparte de ir más rápido, como que puedo ver desde más lejos. ¿Veis? Puedo ver muchísimo más. Y así veo si hay gente. ¡Mira, otro! Vamos rápido. Oye, ¿no te presentas a la alcaldía? Pues sí. Tú eres el que se presenta, alcalde. Efectivamente. Toma, apretón de manos. Me quedan cuatro. A ver. Veintiséis de treinta. Eso quiero acabar hoy, ¿eh? Por lo menos esta misión. Que sí avanzamos en la misión principal. Y mola llevar el juego al día, la verdad. Porque así cuando lo vayan actualizando, pues ya lo tenemos todo hecho. Por aquí a ver si veo a alguien. Aunque por aquí no suele haber gente. ¡Eh! ¿Desde cuándo está esto aquí? Tengo que poner un cartelito. Pero llevo encima. Dime que llevo encima. Vale, llevo encima cartelitos. ¿Cuántos carteles nos faltan? A ver, creo que no me faltaban muchos, ¿eh? Solo me faltan dos. ¿En serio? ¡Qué poquitos! ¿Dónde estarán? Voy a acercarme ya que estoy aquí al puerto. Porque creo que en el puerto no he estado. Y a lo mejor aquí puedo poner algún cartelito, ¿no? A ver. Dime que puedo colocar algún cartelito en alguna parte. Pues no. Lo que sí, este es el camino secreto. ¿Dónde me llevaba ese camino secreto? A ver, voy a bajarme. Por aquí puedo colarme a alguna parte. No sé dónde estoy yendo, ¿eh? ¿Igual puedo infiltrarme? No. Llega hasta aquí y no te deja avanzar más. Pero sí que había un camino secreto aquí a la derecha. ¿Hasta dónde me llevaba eso? Vamos a comprobarlo. A ver, vamos a meternos. Ven, panzacito. Mira, este caminito. ¿A dónde me llevaba? Ah, me llevaba a la tienda. Ojo, la tienda secreta. Pues tengo bastante dinerito. Podríamos intentar comprar lo que nos vendían aquí en algún momento, ¿eh? Nos venden todo el traje nocturno. Fijaros. Disfraz de furtivo. Es muy caro todo. Las botas 5.000, 7.500 esto. Los prismáticos 750 monedas. Pero realmente tengo monedas para comprarlo todo, ¿no? Podríamos comprarlo en el siguiente capítulo. La verdad. Eh, mira, tiene un hueso de dinosaurio. ¿No me lo puedo llevar? Creo que no. Y por aquí ya iba las alcantarillas. Y un ticket. De verdad puedo coger un ticket como para ponerme a la cola, ¿no? Es ese ticket. Pero si no hay nadie. Y por aquí arriba, ¿hasta dónde me lleva esto? ¿Hasta dónde me lleva? Ah, una caja fuerte. Pero necesito los prismáticos para leer algún tipo de contraseña, ¿no? Hay una llave aquí. Había una llave encima de la caja fuerte. ¿La habéis visto? Mira. Sale ahí la llave. ¿La veis? Pero si pongo la mano, desaparece. Qué raro. Necesito leer la contraseña con los prismáticos cuando me los compre. Vale, esto lo haré seguramente en el siguiente capítulo, ¿eh, chicos? Vendremos hasta la tienda del zorro. Compraremos todo el set de furtivo. Y con los prismáticos conseguiremos esa caja fuerte. Ahora el objetivo es encontrar a cuatro personas más para darles la mano. Y si de casualidad encontramos los dos palos que nos faltan para colocar nuestro cartel, pues lo colocaremos. Porque solo me faltan dos. Es que eso no es nada, tío. Eso no es nada. Y habremos terminado dos de las misiones principales. ¿Qué nos quedaría si damos la mano y colocamos los carteles? ¿Este tío por qué está aquí? ¿Qué le pasa? Gerente de redes sociales, ¿no? Hola, chequio. ¿Estás listo para pasar el rato? Ah, quiere darse una vuelta con nosotros. Bueno, venga, le digo que sí. A ver qué me pide. Me muero de hambre. Pues mira, tengo comida. Vamos a darle de comer, lo primero. Espérate, espérate. Ya voy. Toma una banana. Oh, vaya un aperitivo. Pero no te lo comas en el suelo. Oh, que está sucio, hombre. Ah, le tengo que llenar más la panza, ¿no? Madre mía. Comida de perro. No, le iba a dar comida de perro. ¿Se la comerá? A ver. Toma. Mira qué rico. Y se la come. Tengo muchas ganas de comer esta comida de perro. ¿Pero qué dices? Estás loco. Está loco. Tengo que darle más comida. Es que no tengo comida buena ahora mismo. No tengo hamburguesas. Plátano. Si no os importa, ya estaría, ¿no? ¿Con esto es suficiente o no? Todavía más. Un entrecote. Con este... Este sí que no se puede quejar. Un buen filete. Le tendré que llenar la panza, ¿no? Le me quedan, pues, dos piezas de fruta, yo creo. Otra banana. Y otra banana, ¿no? O una naranja. Bueno, naranja no, que la tengo que vender. Venga, estas hamburguesas. Madre mía. Ha comido un montón al final este tío. Ya está, ¿no? Venga, cuéntame algo. Hola, chequio. Hola. Quiero ir a bucear. Quiere ir a bucear. ¿Dónde puedo bucear ahora mismo? Estoy pensando. Me puedo ir al mar, ¿no? Me lo llevo al mar. Vente, vente. Bueno, es que si robo un coche me persigue la policía. Ah, pero puedo ir en el coche de policía, ¿no? Porque yo soy policía. A ver si subirá. Espérate. Luces. Silencio. Ahí no hay suficiente espacio para mí. No se sube, tío. Si no es en la furgoneta, no se sube. Vale, pues voy andando porque yo creo que estoy cerca. Tenemos que ir hasta el puerto y ahí me meto a bucear y ya valdría, ¿no? Para completar la misión. Y a ver si de casualidad aquí encontramos alguno de los palos que nos faltan que puede ser que esté por aquí. O a ver si hubiera alguna persona para darle la mano. Eh, ¿por aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Una pelota? Eh, esto es muy raro. Nunca hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué hay una pelota ahí? Y hay un tesoro. Un saco azul. Saco grande. Vale. Y esto está abierto. Está bloqueado. Creo que tengo que traer una pelota. Pero ¿cómo traigo yo esta pelota aquí, chicos? ¿De dónde saco yo una pelota? Qué extraño. Qué extraño. Vale, vamos rápido a bucear porque si no me voy a quedar dormido. Está entrando la noche. A ver, amigo. Vente aquí. A bucear. Mira, se ha puesto el este de buceo. Y aquí le tenemos. Misión cumplida, ¿no? Ah, tengo que esperar a que se complete. Pues esperamos. Podemos incluso limpiar algo de basura. Venga, limpiar la playita. Que está muy sucia y luego esto es malo para los animales que vivan en el agua. No tiréis basura al mar, chicos. No la tiréis. Así que mira, hay que recogerla. Y listo. Y encima él ya está feliz, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué le tenía que hablar? No puedes hablar mientras buceas. Vale, tengo que salir. ¡Vámonos! Y le hablamos. Me lo estoy pasando genial. Tu amistad con el gerente ha aumentado. Buah, qué poquito. Me apetece hacer otra cosa. Quiero hacer un evento de camiones monstruo y verte aplastar algunos autos. Pero esto es en el circuito, ¿no? De hecho, creo que eso no lo hemos llegado a hacer nunca. Y me encantaría en algún momento subirme a un supercamión monstruo y aplastar a todo el mundo y a todos los coches. O otra de las cosas que quiero hacer en otro capítulo. Vale, pero como eso no lo podemos hacer ahora, lo que le voy a decir es que se vaya a casa. Al menos hemos ganado un poquito de amistad con el gerente. ¡Venga, hasta luego! Y se va. Vale, yo voy a aprovechar a cambiarme de ropa porque con esta ropa soy más lento. Por ejemplo, me pongo la del capitán. Y a ver si aquí tengo algún palo. Ah, mira, voy a pillar este cochecito para ser más rápido. Y para ver más. A ver si tengo algún palo para colocar un cartel. Ah, mira, ya coloqué el cartelito aquí. Entonces no tengo más. Vale, pues aquí poca cosa. Y creo que me toca dormir, ¿eh? Voy a dormir ya. Vamos a dormir en la ciudad. Y a ver si encontramos a cuatro personas para darles la mano. Quiero terminar esa misión. ¿Dónde vivía yo? ¿En la planta dos o en la planta uno? No me acuerdo. ¿Por qué no va esto? Ah, vale, ahora. No funcionaba. Lo habéis visto. Le había dado, pero no funcionaba. ¡Vamos, panzocito! A dormir. Sí. Ha sido buen día, ¿eh? ¡Buenos días, panzontito! Así, para ganar más amistad con nuestro panzón. Ya tenemos casi la mitad del nivel 14. De hecho, vamos a pasar la mitad. Y tío, qué bien vienen las hamburguesas, ¿eh? Para alimentar a panzón. Porque es que esta comida realmente le llena muy poquito. La comida de perro le debería de dar dos quesitos, ¿no? Dos trozos. Solo le da uno. ¿Cómo le va a dar solo un trozo a una caja entera? Eso no me lo creo, ¿eh? Vale, le voy a dar banana. Las naranjas es que las quiero vender, pero al final... Las voy a tener que utilizar, ¿eh? Porque yo algo tengo que comer. Mira, estoy hambriento. Creo que voy a tener que ir a comprar comida, la verdad. Ñam, 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 Ñam. Perfecto. Y las bananas. Vale, lo tengo. Pues vamos a ver si completamos la misión. Necesitamos encontrar en la ciudad a cuatro personas más, ¿no? Hoy, si hace buen día, seguramente sea más fácil encontrar a gente. Yo creo que cuando llueve hay menos gente en la calle. Si hace buen día, ¿cómo ahora? Ah, mira, y me han puesto aquí la furgoneta. Perfecto. Pues de hecho la voy a coger. Nuestro coche grúa. Vamos, panzón. Y a ver si vemos gente. Hay que encontrar a cuatro. Pues no te creas, ¿eh? No vemos a nadie. No hay nadie en la ciudad, tío. ¿Se han ido de vacaciones o qué pasa? No hay nadie. Ni una sola persona. Voy a comprar comida. Que la necesitamos. Hola. Quiero unas hamburguesitas. Ponme seis y seis patatas, por favor. Muchas gracias. Yo vine. La verdad que aquí hacen la comida súper rápido, ¿eh? Molaría que fuese así en la vida real, tío. Llegas, pum, y te dan las seis hamburguesas en un segundo. Así da gusto. Ahora me las llevo y así cuando tengamos hambre, enseguida podemos comer y llenar nuestra panza. Y ahora sí, a ver si veo a gente. A ver, por favor. No hay ni una sola persona en toda la ciudad, tío. No me lo creo, ¿eh? Ni una persona para darle la mano en toda la ciudad. ¡Mira una! ¡Dios! ¡Hola! Por fin encontramos una persona. Le damos el apretón de manos. ¡Listo! Y nos quedan... Solo tres. Solo tres. Voy a darme otra vuelta. Tiene que haber más gente en la ciudad. No va a estar solo... Ese hombre, ¿no? ¡Mira otra persona! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hola! Me presento alcalde. ¡Vótame! Lo haré bien, lo prometo. Listo. ¡Oh, casi me rompes el brazo! Sin duda, votaré por ti. Gracias, gracias. Nos quedan solo dos. Solo dos. Hay que conseguirlo, ¿eh? Eh, hay otra persona pero no quiere que le dé la mano. Y aquí otra. ¿Por qué tanta gente y no quieren que le dé la mano? No quieren que le dé la mano. A lo mejor es que no puedo dar más manos en este día. ¿Tengo que pasar al siguiente día? Puede ser por eso, ¿eh? Puede ser por eso. Voy a aprovechar para ver las misiones que hay. Porque tenemos la de colocar carteles y la de dar la mano. Pero, ¿qué más había? Mira, dar la mano nos quedan dos. Instalar carteles nos quedan dos. Alquilar vallas publicitarias. Eso no lo hemos hecho. Tengo que alquilar dos vallas. Eso se hacía llamando por teléfono, ¿verdad? Creo que se hacía llamando. Y luego hacer amigos. Hola, solo tenemos un amigo. ¿Quién es nuestro amigo? Solo hemos conseguido la amistad de una persona. Es que es muy difícil, ¿eh? Completar toda la barra de amigos. Nos hicimos del de los espaguetis, creo que fue, ¿no? Ah, mira, al empresario de espaguetis le tenemos casi al máximo. Entonces, el de los conos fue. El gerente hemos ganado. Es el de los conos. El instructor de conducción. Es nuestro único amigo. ¿Qué poquito nos falta entonces con el empresario de espaguetis? Y necesitamos seis amigos para terminar con todo esto. Seis amigos. Vale, bueno, está bien. Sí, hoy me gustaría terminar por lo menos una de las misiones. La de dar la mano. Así que vamos a dormir. Pasamos de día. Y... Me llevo esta seta. Y esta también me la llevo. Vale, vámonos. Si le dejo comida panzón aquí. ¿Se la comerá en algún momento? Voy a dejarle una hamburguesita. A ver si se la come por la mañana. A ver. Esto no lo hemos comprobado, ¿eh? Otra cosa. ¿Estará ahí la hamburguesa? ¡Ha desaparecido la hamburguesa! ¿Qué hablas? ¡Se ha evaporado! A lo mejor se la ha comido panzón, ¿eh? Porque fíjate, tiene toda la barra de energía. Así que si dejo comida y me voy a dormir, es como que panzón se la come por la noche, ¿no? ¡Oh! ¡Qué interesante eso! Creo que hasta le ha subido la amistad. Fíjate lo que te digo. Como si se lo hubiese dado yo, ¿no? ¡Qué interesante esto! Vale, vámonos a la ciudad. Vámonos a la ciudad, porque ahora sí tenemos que encontrar solo dos personas. Dos encontraré, ¿no? Venga, dos personas y termino la misión. Espérate. ¡Mira! ¡Va corriendo! Vale, bien. Me presento al alcalde, le damos la mano y solo nos queda uno. Ahí está una última persona. ¡Madre mía! Está haciendo footing. ¿Cómo corre, eh? ¡Mira, el último! A ver qué pasa. Tú eres el que se presenta al alcalde, ¿verdad? ¡Dame tu mejor apretón de manos! Ahí está. ¡30 personas! ¡Hemos dado 30 apretones de manos, tío! ¡Casi me rompes el brazo! Y... Misión cumplida. ¡Oye tú! ¡Que atropella esa panzón! Ten más cuidado. Vale, y ahora que tengo la misión completa, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir hasta... Hasta el árbol? ¿Y entregar la misión? ¿O no me dan nada hasta que complete todas las misiones? Puede ser, ¿eh? Y aquí están los patos. ¿Me dicen algo? ¡Hola, Chequio! ¡Quiero decir, pie grande! Según mis investigaciones sobre los humanos, no pueden resistirse a una valla publicitaria con un jugoso número de teléfono. Deberías alquilar unas vallas publicitarias que anuncien el número de teléfono en nuestra sede electoral. Vale. Cuando un humano llame, le diremos exactamente a quién votar. ¿Sabes dónde encontrar las vallas publicitarias? Sí, en la carretera. Vale, genial. Entonces, la misión de dar la mano es de este pato, ¿no? ¡Saludos, amigo! Veo que ya has terminado de dar apretones de mano. Mi tío estaría orgulloso de ti. Ah, pues ya está. Simplemente hay que terminar las cuatro misiones para que podamos continuar, ¿no? Para que podamos ser... el gran presidente. Así que... nos falta encontrar dos carteles, alquilar las vallas publicitarias y hacer amigos. Pues nos centraremos en estas misiones en los siguientes vídeos porque la verdad es que me gustaría acabar con esto y ser el gran presidente del juego. A ver cuando metan más historia a cómo avanza todo esto, ¿eh? porque cuando seamos presidente igual puedo hacer cosas en el pueblo o algo, ¿no? No lo sé, tío. Lo veremos. Así que bueno, chicos. Ahora sí, después de haber completado esta misión, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar a Snake y Sasquatch. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma, no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.